Volvemos a la región de la Mesopotamia, a la zona de los cesteros del Iberá. Luego de acortar por ruta 5, tomamos la recta final por ruta 118. Camino nuevamente a San Miguel, donde damos ingreso a su acceso principal, que nos da la bienvenida como todo pueblo del interior. La senda, solcito del alma mía, con chico de mi pobreza, te juro no veo la hora de volver y estarme cerca. Avenida Central, zona céntrica del casco urbano. Y luego de la pequeña recorrida, ya estamos en el predio de la fiesta popular. Con importante cantidad de asado a la estaca, en costillas enteras, todas marcadas para el corte. Infaltable comida típica de los correntinos. El baipú, de harina de maíz, con mucho queso casero. Los mozos, para atender a los promeseros. Largas filas de mesas, para compartir. El tradicional almuerzo criollo, cubren todo el espacio. San Miguel, siempre de manera gratuita el compartir con el espíritu solidario de su pueblo. San Miguel, aplaude a los colaboradores y un viva San Miguel se renueva. La reina nacional es referente de este pago y abre el fuego del baile en su honor. La reina nacional es referente de este pago. La reina nacional es referente de este pago. ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Pensá! ¡Tanco y fichando en Nueva! ¡Pensá! ¡El honor de Blanco Jaila, Ines! ¡Y que sigan, no más! Cuando tú me quieras ver a nuestro amor Rueda ser un trozo en mi corazón Como tú me quieras feliz y condenado Se hagan un bien contigo de su sanción No más que alegrías, palabras bichosas Recuerdos de rosas que se adonan Por si me lo piensan y alegres de tu piel En los que estás siendo llorando Cuando tú me quieras morirás la vida infinita De mi reina, de las compañeras de toda tu vida De mi reina, de las compañeras de toda tu vida Escucha, amigo, de mi algo que no velo Que me adiviste, yo soy lo que me dejó De lograrse en plena su alma en el sueño Quieres ser tu dueño de un y otro Hoy sus flores empiezan a entregarme besos Para los dulces besos de tu boca en flor Llenas de plagas y el esencia linda De bosque y salinas de tu alma de amor Cuando tú me quieras morirás la vida infinita De mi reina, de las compañeras de toda tu vida De toda tu vida, de inmensa alegría Tú me creas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!